It's it's Esto es una exposición de 20 de mis trabajos que he hecho a lo largo de los años que he trabajado haciendo portadas de Comics, más o menos entre el 2001 y el 2009 un esfuerzo que hizo Casa América junto con la decimosegunda Expo Comics de Madrid y bueno acá van a encontrar algunos ejemplos de las portadas que he hecho tanto para DC Comics como para Marvel, Top Cow, Image y Platinum. La selección ha sido difícil y en realidad algunas cosas las elegí por popularidad porque eran personajes que son muy queridos, otras me gustaba más la composición o como habían quedado y otras como que bueno tenían más que ver con mi corazón o el momento en que las pinté, ¿no es cierto?, que han quedado en mi memoria. A mi me llegan o me mandan una idea o me dan el guion de lo que va a pasar en la historieta o me dicen bueno hace una imagen que sea icónica, por ejemplo en el caso de Electra 26 fue una idea que se me ocurrió a mí, o sea yo le entregué a los editores tres bocetos con tres ideas distintas que me parecían que mostraban a Electra en una pose icónica o en una situación que representara bien al personaje, pero por lo general te dan una idea, me vienen con la idea de decir bueno en esta portada necesito que aparezca tal y tal personaje, haciendo x situación, ¿no es cierto?, y en base a eso yo bueno tengo en cuenta el tema de la composición, como se lee la imagen, después empiezo a buscar referencia fotográfica o me saco fotos yo o amigos o bueno ese tipo de cosas y ya directamente empiezo a pintar. Una vez que me aprueban el lápiz ya directamente pinto con témperas sobre eso y bueno así queda el trabajo terminado. Estas son las dos portadas, la número 1 y la número 5 del Comic Freshman que fue una co-creación entre Seth Green, el actor Seth Green y un guionista. Lo interesante que posiblemente en poco tiempo veamos una película de este cómic. Y un dato curioso quizás es que el personaje de The Puppeteer está basado en Mila Kunis. Esta es la portada de Blackest Night número 5 y acá podemos ver el momento en que Black Hand, que es el personaje que está atrás, está resucitando a Batman que en este momento en DC Comics está supuestamente muerto. Aquí tenemos la portada de Blackest Night 4, la que precede a la de Batman y aquí vemos a el Atom que está por ser devorado, por el Atom de la Golden Age. Aquí tenemos la portada número 1 de Pícara y la número 5. Es un momento más romántico con Gambito. Gambito. Cuando era chico crecí pensando que uno podía hacerse grande y salir a la calle disfrazado y defender a los débiles. Y de hecho hice todo lo necesario. Me entrené físicamente y todo. Bueno, la realidad después te demuestra que no es tan fácil. Así que esta es mi única manera de sacarme las ganas de ser superhéroe. Bueno, uno de los personajes que más me gusta por esto que te contaba antes de que yo quiero ser superhéroe y quizás ese sea el más cercano es Batman porque no tiene superpoderes. Es un hombre que se entrenó. Y ese es el personaje que más me gusta y me encantaría poder hacerlo. Pero por otro lado, como tanto lo respeto y tanto me gusta, también es más difícil para mí. Es mucho más fácil quizás hacer otro personaje, pero sí, definitivamente Batman. Les mando un fraternal abrazo a los lectores del referente y los invito a que vengan a la exposición de Casa América.